Montoneros, el mito de los doce fundadores de Lucas Lanús Segunda parte, apartado 4 Grupo Reconquista y Grupo Sabino El Grupo Reconquista El cura Antonio Paoli era de origen italiano En la Europa de la posguerra vislumbró la necesidad de una apertura de la iglesia al mundo de ese momento Privilegiando el mundo obrero, el mundo de los pobres Esa apertura en el viejo continente pasaba por el diálogo con el marxismo Debido al peso social y electoral que tenía el Partido Comunista, particularmente en Italia Cuando emigró a la Argentina, Paoli trajo consigo ese bagaje de ideas En una conferencia que dio en la Universidad del Litoral en julio de 1965 manifestó acerca del diálogo con los marxistas Que, aunque este diálogo me resulte difícil, tengo que enfrentarlo Ya que el marxismo representa, lo quiero o no, un aporte importante Diría, decisivo en la historia de mi tiempo De todas formas, Paoli se dio cuenta de que en la Argentina la apertura de la iglesia no podía tener como interlocutor al marxismo Cuya incidencia en los obreros y sectores humildes era insignificante En la Argentina los trabajadores eran peronistas Paoli era sobre todo un pensador que opinaba que una espiritualidad se define como la capacidad de injertar la propia historia en la historia del mundo Y sentir la historia del mundo como si fuera la propia historia Como consecuencia, asumía y predicaba un compromiso decidido Sobre todo con los sectores menos favorecidos de la sociedad Hacia comienzos de los años 60, el cura se radicó en Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe Pero mantuvo una intensa actividad vinculada con distintos sectores cristianos En agosto de 1966 se organizó junto con Conrad Egerlán el encuentro Iglesia y Mundo en Moreno, provincia de Buenos Aires El documento aprobado con motivo del encuentro expresaba que la sociedad no tolera ya, como lo señala el concilio Las desigualdades entre las categorías sociales de diverso género y entre los países ricos y las naciones subdesarrolladas y pobres Y que esa misma sociedad reclamaba que todos o el mayor número posible de hombres participen activamente en la dirección económica y política Por ese tiempo, habitaba en el norte de Santa Fe otro cura con arraigadas ideas acerca de la necesidad de un compromiso con la realidad Particularmente con la dura realidad de los pobres Se trataba de Rafael Jacuzzi, quien provenía de una numerosa y tradicional familia de Villa Ocampo Como integrante del movimiento obrero de acción católica, Moac Jacuzzi había trabajado en Reconquista con obreros del surco, con obreros de frigoríficos y mecon metalúrgicos Ese fue su primera aproximación a lo que él consideraba la vida real de los que sufren Cuando en 1965 quedó a cargo de la capilla del pueblo de Santana, se dio cuenta de que era poco lo que conocía acerca del sufrimiento Santana era un pueblo de la zona boscosa, cercano a Villa Ocampo, que había pertenecido a la Forestal Compañía inglesa que dominó por muchos años la explotación obrajera del nordeste argentino Uno más de los que tras el retiro de esa empresa se había transformado en un pueblo fantasma Jacuzzi se puso a trabajar inmediatamente con los hacheros del lugar En ese tiempo, muchos jóvenes cristianos, influidos por el cura Paoli, se acercaron a Reconquista Entre ellos, en 1965 llegaba al lugar el joven abogado Roberto Cirilo Perdía Que en ese momento contaba con 24 años de edad Perdía provenía de una familia de pequeños productores rurales de la provincia de Buenos Aires Y acababa de abandonar la militancia en la democracia cristiana Convencido de que, para ser consecuente con sus ideas, debía asumir la identidad peronista Una vez instalado en Reconquista, Perdía conoció a un abogado de apellido Mayol Y se puso a trabajar en el estudio jurídico que funcionaba en la casa de este último Al poco tiempo, se incorporó al grupo otro abogado de Reconquista Que venía de estudiar en la Universidad Litoral de la Ciudad de Santa Fe Y había presidido el Ateneo Santa Fe de la Facultad de Derecho Este nuevo abogado había tenido ocasión de conocer a Mario Ernst y su grupo Y a partir de ese vínculo, la gente del estudio mantuvo un contacto asiduo con los militantes del Ateneo Los tres abogados, más un par de contadores del lugar Decidieron montar en conjunto un estudio jurídico y contable fuera de la casa de Mayol Y rápidamente concretaron la idea En la práctica, el estudio funcionó además como un centro de actividades sociales y políticas de diverso tipo Desde ahí se asesoraba a varios sindicatos de la zona de Reconquista y Villa Ocampo Como los sindicatos azucareros, metalúrgicos, de la carne, de la construcción y papeleros Con el grupo más afín, conformaron en la zona de Fortín Olmos Una seccional de la Federación de Trabajadores Rurales, FATRE Y desde allí apoyaron la agrupación de los trabajadores de los obrajes de la zona Cuyas condiciones de trabajo eran sumamente precarias Los patrones de los obrajes en connivencia con la policía rural Hacían muy difíciles los reclamos laborales Desde FATRE, los abogados del estudio brindaban asesoramiento legal Y de ser necesario, iniciaban acciones administrativas o judiciales En algunos casos iban más allá Concurrían junto a los miembros de la seccional del sindicato a la casa de los patrones Exhibiendo armas de fuego Ante la intimidación, los patrones firmaban rápidamente un compromiso de pago Según lo estipulado por la ley La febril actividad del estudio fue tejiendo un rico entramado de relaciones Algunas de las cuales perdurarían a lo largo del tiempo Conocieron a Hugo Medina, militante social cristiano de la zona que estudiaba historia Y era dirigente de los campamentos universitarios de trabajo Organizados desde Mendoza por el cura José María Llorens Frecuentaron también al padre Jacuzzi, ya asentado en Santana Otros encuentros se debieron a razones más puntuales Como aquella ocasión en que un grupo vinculado a la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral Filmó en el lugar el documental Acheros Nomás La película narraba la historia de la forestal Y la manera en que esta compañía había devastado la riqueza de la cuña boscosa santafesina Explotando el quebracho del cual se extraía el tanino Necesario para la industria de la curtiembre El grupo del estudio colaboró en la filmación Y utilizó la película para organizar debates con los pobladores del lugar En febrero de 1966 Perdía visitó un campamento de misioneros cristianos En el cual conoció al padre Mujica Y a un grupo de jóvenes que en general no superaban los 18 años de edad Entre ellos Mario Firmenich y Carlos Gustavo Ramos Con Mujica, Firmenich y Ramos Se siguió frecuentando durante un tiempo Ya que los visitaba en sus cada vez más esporádicos viajes a Buenos Aires Por otra parte Perdía volvió a encontrarse a los dos últimos En un plenario convocado por Cristianismo y Revolución Realizado en Quilmes a mediados de 1967 El vocero de los comando Camilo Torres En ese encuentro fue otro joven llamado Fernando Aval Medina Tras el golpe de Honganía El norte de la provincia de Santa Fe comenzó a cobrar particular importancia Para muchos de los grupos más radicalizados del país Debido a sus densos bosques Era el lugar donde comenzaba el país de la guerrilla Propicio para iniciar la lucha rural que emulará la revolución cubana Por otra parte era una zona con recurrentes conflictos gremiales Y no estaba tan lejos de Buenos Aires como Tucumán o Salta A partir de estas realidades con la idea común De que el peronismo debía ser la identidad El socialismo el objetivo y la lucha armada el método El 8 de octubre de 1867 Un grupo de la zona constituyó lo que pretendía ser el embrión De una célula guerrillera rural Casualmente fue el día de la muerte del Che Guevara en Bolivia La decisión se tomó en la parroquia de Jacuzzi en Villa Ana Y en el encuentro participaron el propio Jacuzzi Otro cura de apellido Lanzó Rodolfo Roberto Perdía Hugo Medina Un par de hacheros Un maestro rural Un viejo militante peronista Un seminarista Y un par de dirigentes sindicales de Villa Ocampo A comienzos de 1968 Este grupo comenzó a coordinar sus planes Con quienes estaban organizando las Fuerzas Armadas Peronistas FAP Los integrantes de la célula clandestina No abandonaron en aquellos años el trabajo de superficie En abril de 1969 En el marco de la crisis nacional azucarera El grupo de estudio Junto con el padre Jacuzzi Y otros militantes participaron en la organización de una movilización en la zona de Villa Ocampo La medida fue anunciada a principios del mes para el día 11 Y bautizada como Marcha por la Defensa del Norte Se originó en problemas del ingenio Arno en Villa Ocampo Y en el cierre de los talleres ferroviarios de las Gallaretas y Villa Guillermina Todos lugares cercanos Un integrante del estudio logró hacer llegar al lugar El secretario general de la CGT de los argentinos Raimundo Ongaro Para el día de la marcha Ongaro y el padre Jacuzzi encabezaron la jornada de movilización Columnas de obreros convergieron desde la Gallareta y Villa Guillermina Para sumarse a los manifestantes de Villa Ocampo Con la idea de marchar todos juntos hacia Buenos Aires La marcha derivó en una enérgica represión Lo que provocó, entre otros incidentes, que los manifestantes incendiaran el edificio de la Municipalidad de Villa Ocampo A partir de estos sucesos, fueron detenidos varios militantes Entre ellos Casiana Ahumada y Jorge Ginzolat, de los comandos Camilo Torres Ambos habían ido especialmente desde Buenos Aires con motivo de la protesta También fue detenido en Villa Ocampo el secretario general del gremio gráfico en Santa Fe, Francisco Jacunisi En las semanas subsiguientes, las protestas en la zona continuaron Por esos días, llegó a reconquista Rodolfo Walsh, director del periódico de la CGT de los argentinos Había sido enviado por Raimundo Ongaro y se acercó al estudio con la idea de acordar criterios para coordinar las futuras movilizaciones El objetivo era culminar las protestas en Buenos Aires Con una conferencia de prensa en el local de la CGT de los argentinos Poco tiempo después, estalló el cordobazo, superando ampliamente las expectativas de todos Como muestra de apoyo a la lucha de los obreros del norte santafesino El movimiento de estudiantes de la Universidad Católica, MEUC Y el movimiento Teneísta de Santa Fe Dieron a conocer un comunicado conjunto en el que afirmaban Nuestro país todo vive desde hace largo tiempo una situación económico-social Que vemos agravar día a día con la congelación de los salarios Cierre de fuentes de trabajo y ante la protesta del pueblo trabajador Vemos que sus reclamos son acallados contra la presión Hoy en el norte de nuestra provincia tenemos un nuevo Tucumán Que alza todas las fuerzas de sus hombres y mujeres en la lucha por los legítimos intereses En esta lucha también hemos visto cuál ha sido la respuesta del gobierno El viernes último, Villa Ocampo fue testigo de estos hechos Y el sábado los barrios santafesinos salieron por sus calles A expresar en forma pacífica su solidaridad con nuestros hermanos del norte También esta manifestación fue reprimida por la policía No sólo en los pueblos de nuestro país suceden estas cosas Sino en nuestra sufrida Latinoamérica Los que han iniciado su camino ascendente en la construcción de su propia historia Y los que siempre fueron postergados y vilipendiados Tendrán que ser tenidos en cuenta Pese a quien le pese Como una fuerza real en el conjunto de los pueblos del mundo El comunicado no era casual Como se mencionó más arriba en este mismo capítulo Desde hacía varios años el grupo del norte de Santa Fe Mantenía un vínculo con la gente del Ateneo Santa Fe Y como además explicó en el capítulo anterior Por ese entonces algunos de los principales dirigentes del MEUC Estaban confluyendo con el grupo de Ernst La revista Cristianismo y Revolución Dedicó la tapa de su número correspondiente a la segunda quincena de abril de 1969 Al padre Rafael Giacuzzi Uno de los principales referentes de la militancia en el norte de Santa Fe Una foto suyo abarcaba prácticamente la mitad de la portada Y la otra mitad estaba ocupada por el título Los curas encabezan la rebelión El subtítulo no era menos elocuente Padre Rafael Giacuzzi Por el camino de Camilo Torres En la nota escrita por él mismo Giacuzzi Se congratulaba de la formación del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo MSTM Desgraciadamente decía Hay muchos cristianos, obispos y sacerdotes Que siguen atados a sistemas y situaciones que benefician económicamente a la iglesia Pero dejando de lado los fines para los cuales la fundó Jesucristo Según el cura en Argentina se notaba muy claramente esa atadura de nuestra jerarquía Con el poder constituido con los capitales Los sacerdotes tercermundistas en cambio luchaban por la liberación del hombre Y la pobreza es lo que más ata al hombre Para Giacuzzi Esa había sido la actitud de Cristo Quien había sido muerto por compartir la vida del pueblo Y porque le daba la importancia de vida a los humildes Y no a los grandes señores de su tiempo Quien hoy participa en la lucha con los oprimidos No está en contra de la iglesia, agregaba Sino que está viviendo su fidelidad al Evangelio Al Concilio A Medellín Y a todos los documentos que expresan claramente La obligación de comprometerse con los que más sufren En referencia al sacerdocio afirmaba que el mismo Que él mismo En referencia al sacerdocio Afirmaba que el mismo daba posibilidades de compromiso Cada vez mayor en una actitud revolucionaria Y entendía por actitud revolucionaria Una búsqueda real del cambio de estructuras Estas estructuras sociales, económicas, políticas, culturales Hay que cambiarlas definitivamente Porque están oprimiendo, aplastando y matando al hombre Luego, en un planteo similar Al del documento de la Agrupación de Estudios Sociales De la Universidad Católica de Córdoba AES Que vimos en el capítulo segundo Jacuzzi se preguntaba por el recurriente tema de la violencia Y concluía La violencia está en el monte En las criaturas desnutridas En los hombres que trabajan de sol a sol con el hacha Para ganar 350 pesos por día Que les pagan en mercaderías y en vales La violencia es la falta de trabajo La falta absoluta de posibilidades para enfrentar el mañana La violencia es el sistema actual Que necesita de las armas para mantenerse Jacuzzi extraía dos lecciones de la marcha de Villa Ocampo En primer término, que el pueblo iba tomando conciencia De que para enfrentar a la fuerza hay que ir con otro tipo de fuerzas En segundo lugar, la de descubrir a los traidores A los que no quieren jugarse A los que se siguen llamando líderes o conductores Pero que se quedan en sus casas cuando el pueblo sale a jugarse En paralelo con la actividad de superficie Los militantes que en octubre de 1967 Habían decidido la conformación de un grupo armado Continuaron con sus planes en ese sentido Roberto Perdía mantuvo contacto con los guerrilleros de la FAP Néstor Verdinelli y Amanda Peralta Poco antes de que estos partieran a la frustrada experiencia en Taco Ralo En el último encuentro realizado en un departamento de Buenos Aires Finalmente acordaron la integración del grupo del norte de Santa Fe a las FAP Decidieron que en una reunión a realizarse Luego del asentamiento del grupo de Verdinelli y Peralta en Tucumán Discutirían sobre la forma de participación del contingente de Perdía Las alternativas eran dos Iniciar acciones en el norte santafesino O sumarse a la experiencia de Tucumán Ante la prematura caída del campamento de Taco Ralo Ambas ideas quedaron truncas No obstante, el revés Las conversaciones con la dirección de la FAP Que había permanecido en Buenos Aires continuaron En un nuevo acuerdo decidieron que gente del grupo del norte de Santa Fe Se hiciera cargo de la reorganización de la FAP en Tucumán y Salta Como consecuencia, en abril de 1969 Hugo Medina se marchó a Tucumán Y en septiembre Roberto Perdía dejó Reconquista para asentarse en Salta Previamente se casó Y para borrar las huellas de los servicios de inteligencia Simuló haber dejado de lado sus ideas y convicciones políticas De esta manera, desde Tucumán y Salta comenzaron la reorganización de las zonas subordinadas a la FAP Al poco tiempo, las relaciones con la conducción residente en Buenos Aires comenzaron a asentarse A juicio de Perdía y Medina no se estaban analizando seriamente los sucesos de Taco Ralo Ni las causas de fondo que podían haberlos motivado Ya que el problema era atribuido a razones circunstanciales Perdía y Medina pensaban que debía haber un trabajo político previo a la acción militar Y además no compartían el criterio de la FAP de desautorizar a quienes En diferentes lugares del país firmaban con esa sigla sin su previa autorización Poco a poco el vínculo con la FAP se fue debilitando El grupo Sabino José Sabino Navarro José Sabino Navarro nació en Corrientes un año antes de que Perón asumiera como secretario de trabajo de la nación Cuando la figura del entonces coronel comenzó a hacerse conocida El padre de Sabino, que era analfabeto, se transformó en un ferviente peronista En una ocasión llevó a su hijo a la Plaza de Mayo a escuchar un discurso del líder del movimiento La identificación de la familia con el peronismo se selló a fuego con un suceso ocurrido Cuando Sabino todavía era muy pequeño, en una ocasión en que su madre estuvo gravemente enferma Logró salvar la vida mediante una gestión de Evita para que la trasladaran en avión a la capital federal Y la operaran en forma urgente Cuando Sabino tenía 12 años, su familia se mudó a Buenos Aires Por la precaria situación económica que vivían, comenzó a trabajar como obrero desde muy joven y no pudo terminar la escuela secundaria En 1959 conoció a la que sería su mujer en el Gordonera Textil Empresa en donde ambos trabajaban Más tarde se incorporó a una fábrica de garrafas Y entre 1962 y 1963 debió hacer la conscripción Fueron 17 meses en los cuales se sucedieron golpes de estado y duros enfrentamientos dentro de las fuerzas armadas Sabino pasó la mayor parte del tiempo haciendo de chofer de un oficial Aunque además recibió instrucción militar Cuando terminó la conscripción, Sabino ingresó en la fábrica Deus Cantabrica, DECA En donde tiempo después integró la comisión interna En 1966 trabajó junto con el dirigente sindical José Rodríguez En una lista que llevaba como candidato a secretario general de Lesmata a Dirk Klosterman Más adelante Sabino consideró que esos mismos dirigentes traicionaron a las bases Entregando varias huelgas Y además Rodríguez había colaborado para que finalmente lo echaran de la empresa Por ese entonces comenzó a percibir las limitaciones de la lucha sindical En manos de una burocracia claudicante Y la necesidad de incorporar métodos violentos para torcer el rumbo de los acontecimientos Por aquellos años los contactos de Sabino se multiplicaron Durante 1967 estuvo muy vinculado a militantes de la agrupación peronista Lealtad y Lucha de Córdoba E inclusive participó del grupo de agosto del mismo año En el cual ese grupo decidió la conformación de una organización político-militar Conoció también a Juan García Elorrio, director de Cristianismo y Revolución Y comenzó a participar en varias actividades dentro de ese ámbito Como consecuencia, Jorge Gil Solá, segundo en el comando Camilo Torres que dirigía García Elorrio Dictó cursos de capacitación en explosivos en la modesta casa de madera que Sabino tenía en San Miguel De esas prácticas participaron además los militantes de Lealtad y Lucha Edvio Alberioni y Alberto Molinas La red de contactos de Sabino se extendía además a los más conocidos exponentes de la izquierda peronista Entre ellos John William Cook, Bernardo Alberte y Gustavo Rearte En el ámbito de Cristianismo y Revolución Sabino conoció a Carlos Hubbard Un joven con el cual trabó una relación de fuerte amistad Hubbard estudiaba Sociología en la Universidad de El Salvador Y además cursaba algunas materias en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Su militancia en Cristianismo y Revolución fue intensa aunque corta En 1967 había integrado el Comando Revolucionario Universitario, CRU Que organizaba reuniones de discusión y puntadas para fechas históricas Al año siguiente pasó a integrar los Comandos Peronistas de Liberación, CPL Nombre que había reemplazado al de Comando Camilo Torres A fines de 1968 fue expulsado del CPL por criticar la dirección personalista de García Elorrio En agosto de 1968 Sabino participó del primer Congreso del Peronismo Revolucionario Y en enero del año siguiente concurrió al plenario Peronista en Pajas Blancas Para ese entonces ya no le quedaba ninguna duda de que era necesario iniciar de inmediato La lucha armada como complemento del Frente Sindical y Político Junto con el resto de la tendencia revolucionaria Defendió ardientemente esta postura en el plenario Aunque otros abogados por el fortalecimiento de las organizaciones de la clase obrera militante Como requisito previo esencial Hoy insistían en el fortalecimiento de la CGT de los argentinos Dos meses más tarde se produjo una de las últimas apariciones públicas de Sabino Cuando fue invitado por gente del peronismo de base a Córdoba A intervenir en un conflicto en la empresa Renault Sabino fue uno de los oradores en una asamblea en puerta de fábrica Hacia fines de 1968 José Sabino Navarro, Carlos Howard y una mujer llamada Julia Y un par de militantes más decidieron el inicio efectivo de la lucha armada El principal sostén económico del grupo era el ex-seminarista y abogado laboralista Juan Carlos Falaschi Cuya quinta en González Catán solía ser utilizada como lugar de reunión Gustavo Lafleur Gustavo Lafleur nació en Buenos Aires en 1944 Cuando contaba con 17 años de edad fundó junto con otros adolescentes la Agrupación Juvenil de Estudiantes Secundarios En 1963 también participó en la conformación de la Juventud Peronista Revolucionaria, JPR Junto con Eduardo Salvide Esta organización al poco tiempo se integró a su casi homónima Juventud Revolucionaria Peronista Dirigida por Gustavo Riarte Desde aquel entonces y por varios años Lafleur y Rearte mantuvieron una estrecha relación de amistad En 1964 Lafleur estuvo entre los numerosos militantes peronistas que recibieron instrucción militar en Cuba Tras el golpe de Honganía Continuó su militancia en la JRP Pero además pasó a integrar el Centro de Estudios Teilhard de Chardín Dependiente de la revista Cristianismo y Revolución Allí conoció a Sabino Con quien también coincidió en el primer congreso del peronismo revolucionario A raíz de una charla que dio sobre historia del peronismo a mediados de 1968 Lafleur tuvo oportunidad de entablar relación con José Amorín A diferencia de Lafleur, Amorín era un peronista a converso Que había estado entre los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional FURN, en la Universidad Nacional de La Plata Lugar donde, desde mediados de la década del 60, cursaba la carrera de medicina En el momento en que conoció a Lafleur, Amorín estaba realizando el servicio militar en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires Y vivía con Hilda Rosenberg, en el departamento que esta última tenía en Buenos Aires Como muchos jóvenes radicalizados de finales de los 60 Lafleur y Amorín decidieron lanzarse a la actividad armada Para terminar con la dictadura militar Y permitir el regreso de Perón al país y al poder Con estos objetivos, a fines de 1968 Organizaron en Buenos Aires un encuentro clandestino En el que participaron otro grupo de jóvenes militantes peronistas Liderados por César Gerardo Burgos y Edgardo Humberto Lombardi Y además gente venida de la Resistencia La idea era que el grupo de Burgos y Lombardi, conocidos de La Flair Iniciara un foco de guerrilla rural en Jujuy Y que el resto los apoyaran lo que fuera necesario La experiencia que se pensaba poner en práctica se desarticuló en forma casi inmediata Pocos días después del encuentro La policía detuvo a un par de militantes del grupo de La Flair Aunque este último, Amorín y Rosenberg Escaparon por poco de las autoridades Aparentemente habían sido delatados por los ex militantes de la Resistencia Que pertenecían a los servicios de inteligencia Al grupo que se dirigió al norte del país a iniciar la guerrilla rural Le fue aún peor El 10 de febrero de 1969 Lombardi, Burgos y otros cuatro militantes Fueron detenidos en Jujuy Cerca de la frontera con Salta Con algunas armas en su poder Un vecino de Abra Santa, Abra Santa Laura Había denunciado su sospechosa presencia en la zona Fusión y búsqueda Debido a que tenían inquietudes parecidas Y estaban embarcados en experiencias similares En enero de 1969 José Sabino Navarro y Gustavo La Flair Decidieron integrar sus pequeñas células armadas Para, ahora sí, ponerse en acción El grupo unificado decidió que quienes realizarían los operativos armados Serían Sabino Navarro, el jefe del nuevo grupo Hover, Julia, La Flair y Amorín Mientras que el resto se dedicaría a tareas de apoyo De todas formas, las condiciones para comenzar a operar no eran las mejores Del par de pistolas con las cuales contaban a una le faltaban balas Y la otra tenía el percutor roto Sus dos primeros operativos fueron los asaltos a una pequeña fábrica en colegiales En la cual había trabajado Sabino y a un hotel de alojamiento A pesar de que en los primeros meses de 1969 El grupo desarmó a un par de policías Aún estaban necesitados de mayor cantidad y calidad de armamentos En consecuencia, hacia mediados de año Decidieron y planificaron el asalto a una armería en Urlingham Contra la idea de Sabino de realizar el operativo a plena luz del día Y a punta de pistola Se impuso la alternativa de efectuarlo de noche Inmovilizando a la señora que hacía la limpieza Y dormía en una pieza ubicada en la terraza del local Se decidió que el operativo se ejecutaría el 20 de julio A la hora exacta del primer alunizaje Se suponía que en el momento en que el Apolo 11 aterrizara Y Neil Armstrong diera los primeros pasos sobre la superficie lunar Todo el mundo, incluyendo la policía, estaría mirando la televisión Más allá de algún percance, el operativo fue un éxito Y el grupo logró abastecerse de gran cantidad de armas y municiones A partir de ese momento realizarían numerosas acciones Fundamentalmente asaltos a policías en la calle Hacia fines de 1969 se incorporaron al grupo Que realizaba los operativos armados El abogado Juan Carlos Falacci Un obrero metalúrgico y ex sindicalista de apellidos Ceballos Alias Pelado Y Tito Batesman Que al igual que Amorín Eran médicos y ex dirigente de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional FURN A pesar de la frecuente actividad armada Los integrantes del grupo no tenían en su cabeza El desarrollo de una estrategia foquista Sino más bien insurreccionalista Pensaban que la lucha armada cumplía un rol esencial Pero sobre todo como arma psicológica que le daba ánimo a la población No creían que fuera casual, por ejemplo, que las puebladas de mayo de 1969 Hubieran estado precedidas por una cantidad inusualmente alta de operativos armados durante el mes anterior Debido a su idea de una estrategia de lucha en diversos frentes Todos los integrantes de la célula mantenían su actividad política E intentaban desarrollar un grupo de superficie propio Por otra parte, estos ámbitos eran vistos como la fuente de reclutamiento de futuros combatientes La Fler y Sabino militaban dentro de sectores del peronismo revolucionario Amorín frecuentaba a un grupo de 7 u 8 activistas de diferentes facultades de la Universidad de La Plata Que a su vez participaban en agrupaciones estudiantiles Carlos Hobart, por su parte, trabajaba con un grupo de jóvenes peronistas en Morón Cuyo contacto era un viejo peronista que trabajaba en la fábrica metalúrgica La Alámbrica Con motivo de estas actividades, el 9 de octubre de 1969 Hobart y Graciela D'Aleo, una ex compañera suya en los comandos peronistas de liberación Fueron detenidos por la policía mientras repartían volantes de la CGT de los argentinos en la puerta de la fábrica Y estuvieron 15 días presos por infracción a un edicto policial El objetivo final de la célula dirigida por Sabino Navarro era el regreso de Perón al país Todos creían que el peronismo era revolucionario Pero no porque su vuelta al poder devendría necesariamente en la propiedad colectiva de los medios de producción Sino porque la sola idea de una drástica redistribución de la riqueza en favor de los sectores populares Implicaba un cambio radical en las relaciones de poder Entre los operativos armados y la actividad política se fue el año 1969 La magra estructura militar del grupo, pero sobre todo la ambición de sus objetivos Meritaban integrarse con alguna otra experiencia similar Como sucedía con la mayoría de los grupos peronistas de estas características La idea original de sus militantes era sumarse a la FAP De hecho, Sabino y La Fler conocían a varios de sus dirigentes El destino de todas formas tenía otros planes para ellos Y en enero de 1970 retomarían un contacto que cambiaría en forma drástica la dinámica de los acontecimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!